Para ti, la gente con Kikia Y esto que dice Suena de la siguiente manera Vamos a ver que comienza Vamos con manos, arriba Vamos Kikia, arriba Arriba los dos bajados La gente con gato Vamos Kikia, arriba Vamos Kikia, arriba Vamos Kikia, arriba Arriba, arriba las venitas Matamos todos Que bonito Y nos quiero en la Perú Y la chica maravilla Rápida Marija Hernández Y levantamos todos Y levantamos Y se muere Que me salí Con su cerveza Y sus amigos Escuchalo, escuchalo Y se muere Que me salí Con su cerveza Y sus amigos Y sus amigos Y se muere Que me salí Es que me salí Con decepción El cantar la canción Que me salí Que me salí Que me salí Y es que me salí Que me salí Que me salí Ese hombre, ese niño Ese hombre, este hombre decepciona Por culpa de ese amor Vamos, Wilber, comandras José, querido, Marí, haces la vida Haces, tuyos, haces, pinosas, en el quinto Señoras, señoras, marí Haces, al amor, se sufre, pero se aprende ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Haces, al amor, se sufre, pero se aprende Haces, tuyos, haces, pinosas, en el quinto Sentimiento, 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 Marí Sentimiento, sentimiento Para los hombres y para las mujeres sufridas Y arriba, 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 arriba Viaje, allá, 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 y sus amigos tu cabeza de su cerveza y sus amigos esta parando que se siente ent state ent state ent state ent state ent state El que te pasó perfecto El que te pasó perfecto ¡Cantamos todas! ¡Una más! Ese hombre ¡La mujer fuerte! ¡Mucho te quiere! ¡Esto es su sueño, sueño partido! Ese hombre ¡Mucho te quiere! ¡Escuchalo! ¡Esto es su sueño, sueño partido! ¿Quieres saberlo? ¡Fierta la vida! ¿Quieres saberlo? ¡Fierta la vida! 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 Y arriba las cervecitas Y arriba la alegría Baja las pernas Cantamos todos Y como a Mardo arriba La familia Ventura Señor Martín ¿Dónde estás? Martín Ventura Eso Una más Cantamos Que se volveré Como ya te quiere Este es un sueño Sueño Que se volveré Como ya te quiere Hasta su sueño 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 De Madrid ¿Quién es una voz de miami? Escucha ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Arriba los brazos, arriba los brazos Arriba los varones Los chicos solteros serían ¿Dónde están los solteros? Los apartamos La manquita Víctor Pamarón Y arriba Marí Fernández Esta noche presente Los alquileros marí La roja el cuba El sol de la marina Seguimos avanzando Qué bonito, qué bonito Los chamos Quieres saberlo, yo te lo digo En las cadenas se va pegando Quieres saberlo, yo te lo digo Ese hombre Quieres saberlo, yo te lo digo Quieres saberlo, yo te lo digo Ese hombre Ese hombre Ese hombre Ese hombre Ese hombre Ese soy yo Quieres 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 bailar, yo te lo digo Quieres bailar, yo te lo digo Así, 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 así Que es un vacío, así Que es el vacío, así Quieres bailar, yo te lo digo 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 Los hombres ya no jodan Los hombres ya no suben Y arriba la mujer Mujeres, mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba